Buenos días a todas y todos, estoy aquí en el Transnocho Cultural para presentarles el próximo festival de cine francés en Venezuela, el 37 Festival, es decir que llevamos ya años desarrollando el cine entre Francia y Venezuela y os invito a participar numerosos a este festival con 17 películas, todas muy recientes y aclamadas por la crítica y el público. Este festival de cine es un símbolo de cultura compartida entre Venezuela y Francia, en Francia nos gusta el cine venezolano y en Venezuela aprecia el público el cine francés, es para nosotros un gran momento para compartir la creación más reciente de nuestra cinematografía, así que contamos con vosotros, vuestra presencia nos anima a seguir con una programación cultural ambiciosa y compartida con Venezuela. Gracias por ver el video.